¿Qué tan poderoso sería Goku Sheno con las fases divinas? Primero les quiero avisar que esto es solo especulación mía y no estoy confirmando nada al 100%, por lo que puede que esté equivocado o tal vez no, pero bueno, ahora volviendo al tema, para responder esta pregunta deberíamos irnos al capítulo 50 del anime de Dragon Ball Heroes, donde en la última batalla que tuvo con Goku CC, este usando el ultra instinto incompleto pudo estar a la par de Goku Sheno Limit Breaker, incluso vimos como los dos empataron en un Kamehameha, esto hizo que Goku CC tuviera que usar el ultra instinto completo para derrotar a Goku Sheno de un golpe, ahora, no estoy del todo seguro que tan fuerte es Goku CC a comparación del Goku del manga, pero para mi en lo personal, el Goku del manga debería tener un nivel un poco superior al Goku CC, esto lo digo porque también compararé a Goku del manga. Y para empezar, debemos tener en cuenta que la fase Dios tiene un poder superior al de un Super Saiyajin 4 Limit Breaker, por lo que si Goku en esta fase pudo estar a la par de un Goku con el ultra instinto incompleto, quiere decir que con la fase Dios, automáticamente Goku Sheno se pondría a la par o tal vez un poco inferior a Goku CC con el ultra instinto completo, por lo que aún estaría por debajo de Goku y Vegeta del manga con sus doctrinas, pero ahora con la fase Blue, los superaría por bastante, tal vez incluso pudiendo ser rival para Black Freezer, más no ser capaz de derrotarlo, pero este último sería superado si Goku Sheno usa la fase Blue combinado con el Kaioken por 20. Ahora, para poner las cosas un poco más interesantes, vamos a suponer que Goku Sheno pueda combinar la fase Blue con la fase 4, sin duda sería alguien muy poderoso, pues con este poder ya superaría a Azu, y tal vez estando a la par o tal vez ser inferior a un Goku CC con el Super Saiyajin Blue Universal, esto quiere decir que también superaría con mucha facilidad a los dioses de la destrucción.